Una nota informativa Eres un espíritu que termina y termina Siempre hay un espíritu que termina y termina Hola niños, ¿cómo están? Soy la profesora Esmeralda Y en este video vamos a hablar sobre la nota informativa Niños, ¿quieren saber qué es una nota informativa? Una nota informativa, como su nombre lo dice, se encarga de informar Por lo tanto, por ser nota, es un escrito informativo Que se encarga de dar información a todas las personas Sobre un hecho especial o un hecho en particular Como el caso de la pandemia del COVID, niños O otro hecho ocurrido en su ciudad o comunidad Como por ejemplo, un acontecimiento que se va a celebrar Como una fiesta social o comunal Como son las fiestas especiales Como la Semana Santa Como fiestas agostinas O una reunión en especial Bueno niños, las notas informativas Tienen el objetivo de informar A través de un escrito, niños ¿Cómo debe ser una nota informativa? Bueno, la nota informativa debe ser clara y precisa en su contenido A la vez, debe poseer datos curiosos para complementar el contenido dado Debe profundizar de modo sugerente en el tema O sea, profundizar o prestar mucha atención E indagar sobre la cuestión o hecho Para conocer sus detalles De manera interesante, sugestiva y atractiva Esto ayudará a una comprensión exacta De el hecho o tipo de evento o fenómeno Accediendo al conocimiento, sus causas y sus efectos, niños Niños, una nota informativa bien redactada Debe poseer algunos elementos generales Que le ayudarán a hacer una nota muy interesante y llamativa Algunos elementos son Uno, el hecho que ha sucedido Debe ser muy bien detallado El sujeto O sea, quien realizó ese hecho El tiempo O sea, en qué momento sucedió ese hecho El lugar ¿Dónde sucedió? El por qué Se deben redactar las razones del por qué Y los motivos por las cuales se dan esos hechos O sea, aclarar los motivos por los hechos sucedidos La forma ¿Cómo sucedieron los hechos, niños? La finalidad de la nota ¿Para qué y por qué se efectúa esa nota? Esos elementos deben estar en una nota informativa Cumpla con la curiosidad y el deseo de conocer la información de todas las personas ¿Sabían, niños? Que hay notas para todo público y notas también para ciertos sectores o grupos Como por ejemplo, notas informativas para una iglesia Las personas que están dentro de la iglesia deben conocer los eventos que se van a dar dentro de esa iglesia También notas para un hospital Donde en el mural del hospital se colocan determinadas notas que le informan sobre sucesos sucedidos dentro de un hospital También hay notas para un mercado Y así sucesivamente se pueden desplegar diversas notas a diversos sectores Pero también sabían que hay notas a nivel escolar, niños Las notas a nivel escolar están en un periódico mural Se colocan determinadas notas que informan sobre eventos que se van a realizar También informan sobre algunas noticias relevantes a nivel comunal También se puede informar sobre deportes y así sucesivamente, niños La nota informativa nos permite informar a la comunidad sobre algún asunto que ha sucedido o está por suceder, niños Que sea de interés público, es decir, que interese a todos En otras palabras, niños Toda nota informativa debe responder a las siguientes preguntas curiosas del interesado que está leyendo una nota informativa Esas preguntas son ¿Qué? O sea, ¿qué pasó? ¿Quién? O sea, quién provocó el evento o quién va a organizar dicho evento si acaso es un evento que se va a realizar a futuro ¿Cómo? O sea, cómo sucedieron las cosas o cómo deberán suceder ¿Cuándo? O sea, en qué tiempo sucedieron los hechos o en qué tiempo sucederán ¿Dónde? O sea, dónde, en qué lugar o espacio sucederán esos hechos ¿Por qué? O sea, buscar la razón o motivo por qué pudo haberse dado ese hecho O qué objetivo se tiene para que vayan a suceder esos eventos Bueno, niños, como les he explicado anteriormente Una nota informativa debe cubrir toda pregunta que se hace el interesado que lee dicha nota Para que la información cubra todo su deseo de saber sobre los hechos Toda nota informativa debe responder en las primeras líneas a esas preguntas O sea, debe responder a lo más trascendente de los hechos que se desea informar Niños, quiero aclararles que una nota informativa no siempre es sobre hechos sucedidos o que van a suceder También una nota informativa puede estar referida a datos informativos sobre algo o alguien, niños Como por ejemplo, un dato informativo sobre un tema determinado Como por ejemplo, el tema sobre los animales vertebrados U otro tema sobre el planeta Tierra Otro dato informativo puede ser sobre una persona en particular como un presidente Sobre los hechos importantes que él ha realizado o sobre eventos donde él se ha presentado Eso puede ser un dato curioso informativo Entonces, niños, podemos decir que las notas informativas pueden ser predecibles O sea, preparadas para dar información sobre algo o alguien O también pueden ser impredecibles aquellas notas informativas donde los hechos sucedieron repentinamente Como de sorpresa, como por ejemplo, un accidente o accidentes ambientales Otros hechos violentos que se ven en las noticias, niños Esas notas informativas son repentinas Bueno, niños, espero les haya quedado claro sobre qué son las notas informativas y sus tipos Bueno, niños, vamos a observar ahora un ejemplo de nota informativa, niños ¿Quieren observar una nota informativa? Bueno, niños, como pueden observar, aquí tenemos un ejemplo de nota informativa a nivel escolar Les leeré la siguiente nota informativa y quiero que la escuchen detenidamente Nota informativa de determinada escuela Se comunica que según el calendario escolar no habrá clase este día viernes 17 de marzo del presente año Un saludo de la dirección Bueno, niños, como pueden observar, esta nota informativa cumple con las preguntas curiosas Que los niños a nivel escolar puedan hacerse o aún los padres de familia de la escuela Por ejemplo, esta nota informativa informa sobre un acontecimiento que no se realizará Como es el acceso a las clases Comunica el motivo No habrá clases Y comunica también el cuándo O sea, qué día no habrá clases Que sería el viernes 17 de marzo del presente año ¿Quién comunica dicha nota? La dirección ¿Dónde? La escuela determinada ¿A quiénes? A todos los niños a nivel escolar Bueno, niños, aquí pudieron observar un ejemplo de nota informativa Bueno, niños, una nota informativa a nivel comunal Es este que observan Les leeré la siguiente nota informativa y quiero que la escuchen detenidamente Ven a divertirte a esta gran fiesta de pitufinoches Del día de la amistad Se invita a todos los niños de la comunidad a divertirse a esta gran fiesta dirigido para todos ustedes, niños Día X del mes de febrero Hora de 6 de la tarde a 8 de la noche Lugar en la plaza de tu comunidad A los padres de familia se les informa dejar a sus hijos en la entrada del lugar que será recibido con mucho agrado Habrán muchas diversiones, princesas, princesas, príncipes y muchos superhéroes para disfrutar Y muchas sorpresas más Estará incluida la cena y muchos bocadillos deliciosos Bueno, niños, este texto informativo trata sobre una fiesta que se realizará del día de San Valentín a nivel comunal Donde informa el lugar que será en la plaza de tu comunidad Un día determinado del mes de febrero En un año determinado Bueno, niños, cumple con el requisito de ¿Para qué? Bueno, para celebrar el día de la amistad, niños ¿A quiénes? Bueno, invita a todos los niños a disfrutar de una fiesta llamada Pitufinoches ¿A dónde se realizará? Bueno, en determinado lugar Especifica el lugar que se va a celebrar el día de la amistad, niños Y también dice ¿Quieres disfrutar de una noche con tus amigos y compañeros? Y ir a esta fiesta especial para todos ustedes En los que informa a los padres que dejen a su pequeñito en la entrada del local También informa que tienen muchas sorpresas como pintacaras, globoflexia, princesas y príncipes Y muchos superhéroes para que disfruten de su vistosidad Y están invitados todos los niños Aquí se cumple a la pregunta ¿Cómo se realizará el evento? ¿A qué horas cumple el requisito? El tiempo Bueno, de 6 de la tarde a 8 de la noche Incluye la cena Y muchos bocadillos Posibilidad de recogida del niño a cualquier hora Reserva tu cupo ya en tu plaza O en tu comunidad Bueno, niños, este ha sido un ejemplo de nota informativa Comunal Y así sucesivamente hay más notas informativas dependiendo a qué se refiere la nota Esta es un ejemplo también de nota informativa predecible ¿Quieres aprender a redactar una nota informativa? Bueno, niños, les daré los pasos ¿Cómo redactar una nota informativa? Bueno, como recuerdan, una nota informativa es un escrito que informa a la comunidad Sobre algún asunto que interesa a todos Esto sirve para que las personas conozcan lo que está pasando en la comunidad o a nivel nacional O en otra parte del mundo ¿Cómo escribir una nota informativa? Bueno, lo primero que debes colocar en el dato o nota informativa es el título El título sirve para resumir lo que se trata en la nota y para atraer la atención de las personas hacia esa nota Es como la vitrina de una nota Va en la parte superior y resaltado Primer paso Elige un tema de interés general como una visita de alguien importante Una noticia sobre el medio ambiente, sobre educación o sobre salud Otro contenido o tema importante Paso 2 Busca información sobre la noticia que has elegido Y contesta las preguntas que se puede hacer el interesado lector ¿A quién le pasó? ¿Dónde sucedió? ¿Quién se verá afectado? ¿Con lo ocurrido? Etcétera Paso 3 Escribe el inicio En esta parte tienes que poner lo más importante respecto a la nota informativa Porque la gente muchas veces solo lee el titular y el primer párrafo Paso 4 Redacta la información contestando estas preguntas ¿Qué pasó? ¿A quién le pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Por qué pasó? Dependiendo del tipo de noticia Paso 5 Escribe en tiempo pasado o futuro, nunca en presente Dado que mientras investigas sobre los hechos, estos ya se han dado O cuando te refieras a un dato informativo, se pueden escribir en pasado Dado que los informes investigados de ese dato ya han sido investigados por otras fuentes Por lo tanto, es un dato que ya ha pasado y se está informando Paso 6 Paso 6 Escribe en tono impersonal O sea, dar la información de manera generalizada No dar tu propia opinión sobre el hecho, sino valerse de una fuente informativa para expresar el dato o texto informativo Paso 7 O a través de investigaciones de testigos que han estado presentes en el hecho Paso 7 Paso 7 Escribe las cosas tal y como sucedieron, no en base a imaginaciones o suposiciones, niños Paso 8 Usa un lenguaje que todos entiendan Un lenguaje claro, conciso y sencillo Paso 9 Usa párrafos breves Paso 10 Cita nombres y apellidos de las personas involucradas en la nota o de los testigos Cita la fuente, es decir, de quién o de dónde obtuviste la información Y otros pasos más como cuando menciones algo que dijo otra persona Usa comía sobre lo que ha dicho De esta manera, siguiendo estos pasos, podrás empezar a realizar una nota o dato informativo Cuando te refieres a un dato informativo, debes cerciorarte de qué fuente has extraído esa información Debe ser una fuente muy confiable, para que la información tenga calidad y mucha credibilidad Espero niños, les haya quedado claro cómo realizar estos pasos muy importantes para redactar notas informativas Bueno niños, me alegra mucho haber compartido este contenido con todos ustedes Espero les ayude a empezar a redactar pequeñas notas informativas o pequeños informes o datos Ya sea científicos, culturales, religiosos o sobre algún lugar determinado Recuerden, recuerden, nota informativa son sucesos que suceden o hechos que van a suceder dentro de una comunidad u otro lugar Y un dato informativo es una información escrita sobre asuntos culturales o científicos, etc. Que se dan a conocer a través de los escritos informáticos Bueno niños, nos vemos en los siguientes videos para seguir compartiendo contenidos interesantes para todos ustedes Bye 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 ¿Qué es? Una nota informativa Una nota informativa Música Música Eres, un espíritu Que permite, en que milml no creo de mi Sobre el punto, casi todo Que sucede, sabe sucede Y es de interés único Es decir, es que interés A todos La notar informativa debe cumplir Estas características de ser de interés Verás La ganar ahí con su sol Usa palabras fáciles de entender Recordar Seguir Existen Y es Para Obtener Nuestro nombre de las cosas sencillas Y fácilmente De ser Y fácilmente De ser Y fácilmente De ser Y fácilmente De ser